Bueno, yo soy un hombre que vive al año con, ¿qué quieres? 2.5 millones de pesos, algo así, 3 millones de pesos. Pelliscósela Marcelo Ebrarca Saubón, ex jefe de gobierno del DF, porque le quitan candidatura, le quitan suplencia, le quitan todo eso de ser votado, y lo votaron, pero de esta elección. No quieren que llegue yo al congreso, ni que participe políticamente, y yo creo que se están pensando en el 2018, cerrar los espacios, esto puede parecer extraño para alguien que nos está viendo aquí, pero en México estamos viendo una restauración del régimen del PRI de hace 20, 25, 30 años. Pues fíjese que yo tengo órdenes estrictas, y usted no las va a pasar. Oígame, oígame, pues claro que no las voy a pasar, oígame, que las pase la que esté más pasa de su casa. Como Marcelo quiere ser presidente, ya está en campaña desde el año pasado, señoras y señores, no lo vayan a multar, ¿eh? ¡Qué curioso! El dirigente estatal del PRI, Manuel Herrera, tiene una tendencia a basarse en encuestas para tantearle el agua a los camotes. Entonces, las encuestas las respetamos, las respetamos, respetamos también las voces que se expresen y que interpreten las encuestas, nos da la preferencia las encuestas. No, señor, nosotros hemos estudiado perfectamente bien todo esto, y estamos seguros del resultado final. Y así lo dice, tenemos preferencia en las encuestas, y sas, que un jerarca del PRIismo duranguense, no piensa tan parecido. Maximiliano Silerio Esparza, ex-gover de Durán. ¿Quieren saber qué es lo que piensa de las encuestas? Si por eso me da coraje, mire usted no está para saberlo. La única encuesta que es valedera, la única encuesta que vale, y siempre tiene que ser así, es la encuesta que se da en las urnas electorales el día 7 de junio. Esa es la única que hay que atender. ¡Ay, sí, qué fácil! Uh, meño, digo este, pues claro, esa maña de decir encuestas, y ni siquiera nombrar cuál empresa, como pa' no creerle. Digo este, pues vino a presumir otra de esas, el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes del PAN, Carlos Alberto Moreno. Hay una encuesta que nos favorece y nos dicen que los jóvenes universitarios coinciden y ven en el PAN su mejor postura y su mejor proyecto que ellos pueden confiar. Yo no hago más que cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién, si se puede saber? El factor trascendental para terminar con el abstencionismo, y sin lugar a dudas, el abstencionismo favorece al Partido Revolucionario Institucional, y es lo que tenemos que evitar. ¿Cuál encuesta dice que los jóvenes quieren al PAN? No digo que no sea cierto, nomás pregunto cuál. Dice que hay que votar, porque el abstencionismo favorece al PRI, y si el abstencionismo favoreciera al PAN, aún así llamaría a votar. Es que traen cada argumento, que neta todos los políticos son la mesma. ¿Apóque es usted muy eléctrico? No, hombre, me refiero a la luz de mi entendimiento, prendida en el cuerpo, en el cuerpo joven y ágil de usted. ¿Eh? ¿Quién me contesta? ¿Cuándo empezamos?